Como ya todos los que han jugado el día de hoy saben, el Black Friday ha llegado, descuentos, o bueno, según esos descuentos han entrado al juego, tanto con promociones y paquetes exclusivos del Black Friday. Así que algunos me estuvieron preguntando que qué era lo que yo les recomendaba para comprar o cómo me pidieron, de verdad esto no es broma, me pidieron que les hiciera en plan como una guía de qué comprar en el Black Friday. Me río porque esto es cierto, yo no me lo estoy inventando. Así que bueno, vamos a repasar lo que trae el Black Friday y pues les voy a dar mi opinión acerca de los descuentos y los paquetes que agregaron por un periodo de tiempo limitado. Así que bueno, vamos a hacer este video a ser lo más corto posible, así que comencemos. ¡Drago! Ok, dentro de la pantalla principal todo está absolutamente igual. Digo, pues ¿qué esperabas que pusieran aquí Black Friday? Pues no. Así que creo que nos agregaron un evento de tiempo limitado, creo que es este de utilizar cristales. Ok, pues tenemos el evento de usar cristales, tenemos el evento de oro que ya teníamos desde hace unos días. Y bueno, sé que agregaron, en plan yo no sabía que habían metido ya los descuentos el día de hoy, me dijeron varios de ustedes. Yo pensaba que iban a entrar mañana, o sea mañana viernes, ustedes van a estar viendo este video en jueves. Pero bueno, vamos a ver los paquetes que añadieron porque la verdad es que no los he visto. Y vamos a ver qué opino de esos paquetes, igual hay algo interesante, igual pues no hay nada interesante. Vamos a comenzar con este paquete que nos da 30 biometrías, 30 piedras, 5 chips de nivel 5, órale. Y 5 insignias del viernes negro. ¡Ah, perro! 5 insignias por 350 cristales. Y esto es un paquete de mejora, conforme más paquetes compres, pues vas desbloqueando una mayor cantidad de materiales. Hace que literalmente te acabas todos tus cristales para conseguir 30 insignias del viernes negro. Ok. Es el primer paquete de mejora de uniforme. Luego tenemos aquí el paquete de viernes negro número 1. También es un paquete mejorable que cuesta aquí en México 100 pesos, aproximadamente unos 5 dólares más o menos. Si mi memoria no me falla, pues bueno. ¿Y qué tenemos por aquí? 550 cristales. También tenemos por aquí 1, 2, 3, 4, 5 cofres de héroe premium. 100 de energía. Y 5 tokens. Y aquí en los cofres de héroe premium, ¿qué podemos obtener? Cualquier tipo de personaje, aunque no sean premium. Así es, esto es trampa. Te lo dan de 3 estrellas, 4 estrellas, 5 estrellas y el .01% de probabilidad de que te toque en 6 estrellas. Pues claro que sí. ¿Y esto vale la pena? No, no vale la pena. Obviamente, para que te toque un personaje, primero que nada, un personaje de paga, tienes una probabilidad de todos estos. Y que te toque en 6 estrellas, pues mira. Deberías de ponerte a nadar y echarte un clavado. Es más fácil que tú te eches un clavado desde un decantilado y salgas vivo. A que aquí te vaya a tocar algo útil. Bueno, que hay gente que sí tiene muy buena suerte y le tocan cosas buenas. Pero bueno, esto es lo que te trae el siguiente paquete. Y también es mejorable. El segundo paquete que desbloqueas por 200 pesos mexicanos. Que nos da 1,100 cristales, 100 biometrías, 100 piedras y 10 insignias. Y luego, por 700, casi 600 pesos, perdón, megavales, bla bla bla, no, no vale la pena. Esto es meterle mucho dinero al juego. Digo, si tú tienes dinero de sobra, pues puedes comprarlo porque todos los materiales de ahí te van a funcionar. Luego tenemos por aquí el paquete de ISO despertado. Estos pues están interesantes porque son ISO despertados. No es tan complicado conseguirlos, pero bueno, puede valer la pena. Esto sí te puede ayudar. 1500 cristales, tampoco se me hace tan elevado el precio. Luego tenemos aquí el paquete de celebración del viernes negro, 8200 cristales. Este la verdad está interesante. Está bien, está bien. Este no voy a decir que está mal. Estos salen 2600 cristales. Este a veces lo ponen en oferta, creo que por 6000 cristales. Entonces pues está bien, está bien. Digo, no está tan mal. Está muy elevado el precio. Aquí sí deberías de meterle buena cantidad de cristales si es que te sobran. Y pues esto sí vale la pena. Literalmente aquí ya tienes un personaje en tier 2, una estrella. Así que este paquete yo sí lo recomiendo más porque cuesta cristales. Y hay gente que ha estado ahorrando mucho tiempo. Y pues bueno, este paquete está bien. Este sí me gustó. Luego tenemos el paquete del tercer aniversario. Que es lo de siempre. Y lo único que hicieron a todos los paquetes que te venden en el juego es agregarte tokens. ¿Y estos tokens para qué servirán? Me preguntarán. Y la verdad es que no tengo ni idea. ¿Dónde está la tienda de consumibles para canjearlos? Ok, aquí está la tienda. Con todos estos tokens que tú vas obteniendo. O sea, en plan 10 tokens. O si compras el paquete más caro que nos están vendiendo ahorita es de este. Te dan 50 tokens. O sea, 50 tokens. Imagínate, 50 tokens. ¿Este es el más caro? 80 tokens. Ok, imagínate. ¿Esto cuánto te da? 80 tokens. Imagínate cuántos paquetes de... 1500 pesos. Son como 70, 80 dólares más o menos. Imagínate cuántos de esos tienes que comprar para poder comprarte uno de estos. Sale, te dan 80. Entre 400, imagínate. Tienes que comprarte aproximadamente como 5 paquetes. 5 o 6 paquetes. Para poder completar esto. Pero imagínate. Si cuesta 1500 pesos. Tú estarías utilizando... No, aproximadamente no. Es más, déjeme abrir la calculadora. Tú estarías utilizando... Si cuesta 1500 y tenías que comprar mínimo 5. 7500 pesos. Esta madre te estaría saliendo 7500 pesos. Que es tan sencillo como venir y nomás comprarte, por ejemplo, espero que con uno de estos alcance. No, 6200 cristales. A ver, el más caro. 6000 cristales. 6000 cristales, pero oye. 3000 cristales. No, este no es. Bueno, este que es el más caro que al parecer es el que te da más cristales. No, este no es. Este te da 6200 cristales. Deberías de comprar ese que cuesta 1000 pesos ya técnicamente. Y otro más básico para luego poderte comprar esto que es lo único que vale la pena del Black Friday. Entonces, sí, sí está muy caro, ¿eh? Sí está muy caro. Y bueno, vamos a ver qué recompensas. Y es que aparte son bien graciosos porque te ponen recompensas que todos queremos. Por ejemplo, un mega vale de desarrollo. Todos queremos uno, entonces tú lo ves y dices, pues mira qué bonito. Pero luego sacas cuentas y mejor te compras una computadora semi-gamer, ¿sabes? Con lo que estás invirtiendo para comprarte un mega vale de estos. Luego que tenemos por aquí cubos cósmicos, selector de titán, bla, 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 300 bios. O sea que tú te compras un paquete normalón y te puedes comprar apenas 50.000 de oro. Pues es que esto es increíble, de verdad. Esto es increíble. La mejor, digo, si tienes dinero y te sobra, pues adelante. Yo no le voy a decir en qué usar tu dinero, pero... Qué graciositos estos en el Marvel. Bueno, ya dejando esto de un lado, ¿qué más habrán agregado? Es que no sé, creo que esto sigue costando lo mismo. O sea, esto no le metieron descuento. Yo hubiera preferido que le metieran descuento a sus paquetes, la verdad. No les voy a mentir. Creo que este era el paquete bueno, ¿no? ¿El paquete bueno cuál era? Creo que este de asistencia diaria es el mejor paquete que puedes comprar. O este. Este también es un paquete muy útil. Te va a dar un montón de cristales. Y te sale lo mismo que un paquete caro. Bueno, de hecho, este paquete y este... No, este paquete... No, este no es. Este, el de nivel de shield y asistencia diaria número 2, son los mejores paquetes que puedes comprar en el juego. Pero no tienen descuento. Luego, ¿qué tenemos aquí? Tienda de insignias. No, esto es lo de siempre. Conseguir personajes. Aquí en Conseguir Personajes, tenemos nuevamente el descuento de Emma Frost. Y descuento en Adam Warlock. Creo que este descuento nunca había salido. No me suena. Ustedes que son los que compran más a Adam Warlock. ¿Alguna vez vieron un descuento así de Adam Warlock? Yo la verdad no recuerdo. Pero bueno, los dos tienen descuentos. El nocturno no volvió a salir en descuento. Los cofres no tienen descuento. También me hubiera gustado que, por ejemplo, estos cofres hubieran tenido descuento. Pero pues tampoco tienen descuento. Y pues ya, en realidad los únicos paquetes que agregaron es en la tienda recomendada. Y ahora lo más esperado por todos, pues son los uniformes. Por todos y por mí, obviamente. Yo tengo un uniforme en mente que me quiero comprar y necesito comprarme. Que bueno, lo voy a aprovechar en este video para comprarlo. A ver si lo encuentro medianamente rápido porque son varios. Aquí está. Puedo jurar que era este el que ocupaba. A ver, déjenme revisar. A ver si era ese y si no la ando cagando. Es solamente para terminar de mejorar a mi bruja. Es este y el de la Infinity War. Ok, entonces sí vamos a comprar este. Ah, esto, esto, al menos sí admito que está bueno. Un 50% de descuento de los uniformes. Eso está bueno, se ve muy poco. Entonces, pues bueno, ya tenemos el uniforme de la picaresca. Y pues yo creo, ¿cuánto saldrá el de la bruja igual? Digo, el de la viuda. Igual lo compro de una vez. 800. Ah, pues mira, está bien. Lo voy a comprar. Aprovechando, ya tengo todos los uniformes de la bruja. También tengo que guardar cristales porque ya está nada de salir. La actualización del Unesnow y de Sharon Rogers. Aparentemente van a ser nuevos uniformes. Entonces, pues para comprarme el uniforme de la Sharon. Y pues bueno, esto era lo único que yo quería comprar del Black Friday. Bueno, también es cierto que me quiero comprar el uniforme de Infinity War de Thor. Pero bueno, no me alcanza ahorita. Así que, para la próxima, señor. Entonces, esto, más que nada, es el resumen del Black Friday. Y bueno, si me preguntas en qué te recomendaría yo que invirtieras tu dinero o tus cristales. Compra uniformes. Es lo mejor que puedes hacer ahorita. Tiene el muy buen precio. Este precio no se ve más que una vez al año. Así que aprovechenlo. Compren todos los uniformes que puedan. Pero también, no se vayan a quedar sin comer. ¿Sabes? Porque comprar uniformes a lo loco. Y ahora, si quieres saber qué uniformes te recomiendo. Tengo un video ya creado de eso que te lo voy a dejar al final del video. Y también puedes ir a ver los mejores personajes de cada clase. Que bueno, de los personajes que nombro ahí. Obviamente, sus uniformes son los mejores que hay en el juego. Porque son los mejores de cada clase. También te va a aparecer al final del video. Y lo más seguro es que también los tengas en la descripción. Y aquí voy dejando este video. Un video bastante corto, espero. Y espero que les haya gustado. Pueden dejar su like, su dislike. Pueden mentarme la madre. Pueden hacer lo que quieran en los comentarios. Diviértanse en este video libre. Y bueno, nos vemos hasta la próxima. Así que, adiosillo. Cara de pillos. Tienen mi Paypal en la descripción. Si gustan donarme para comprarme cosas en el Marvel. Pues bienvenidos a su dinero. Muchas gracias a Dios. Los quiero. Un beso. Fin de la transmisión.